En CETEXA tenemos todo lo que necesitas para proteger y modernizar tu hogar o negocio. Ofrecemos instalación de cerco eléctrico, sistemas avanzados de intercom y soluciones de automatización que te darán el control total de tu espacio. Mantén el ambiente perfecto con nuestros sistemas de climatización mientras nuestras cámaras de seguridad vigilan cada rincón. Llámanos hoy al 849-206-963. Y por ti yo como cebolla y como vegetales. Claro, me dijiste en Europa que tienes que comer vegetales para que no te dé gripe. Y con gripe me lo dijiste. ¿Por qué tú tienes gripe? ¿Te acuerdas? No, pero después de ahí para allá comerse a comer vegetales. No, me ayuda. Por las vitaminas que tiene. Pero este, enfermo. ¿Tú todavía eres enfermo con la bichuela? Sí. Esto es la bichuela, había que hacerse la gente de Nueva York. Y él está contado así y me decía, échale esto ahora. Ahora, ahora, echa esto. Ahora por la... Y yo tuve que aprender. Ahora yo cocino buenísimo. Ah, te estoy diciendo. Mira, énfasis. Estoy viendo una nueva imagen tuya. Me sorprende muchísimo que te comprenda. Y debo decirte que el oro te queda bien. Gracias, gracias, gracias. Te hace ver bien. Dos, te veo... Tú eras muy descuidado con la ropa antes. Tú te ponías lo que sea para ir por una entrevista. Ahora te veo arregladito, bonito, combinadito. Esto no es un sinónimo de prosperidad. Porque prospero tanto hace un tiempo. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que tú estabas chilling. Lo primero que yo quiero que hablemos. ¿A qué se debe el cambio de imagen? Tú sabes que yo me gustan mucho los disfraces. Ajá. Yo soy el chamaquito erótico. ¿El chamaquito? El chamaquito erótico. Uno de mis cuatro personajes, doctor. Doctor, estamos trabajando, doctor. Tú sabes que anteriormente ya yo había... Había utilizado... Me había vestido bien. Llegué a hacer una presentación en Divertido con Joche anteriormente cuando hice uno de mis lanzamientos hace unos cuantos años. Y tengo unos cuantos videos donde... Ya había... Yo siempre hablo de mis cuatro personajes. Tengo cuatro personajes. Uno que es loco, uno que hace tiradero, y uno que es bonito, que es el que menos personaje... El que menos me gusta utiliza. Ajá. Y entendí que en este momento es el chamaquito erótico la vaina. Ok. Porque el chamaquito erótico es el que ha hecho los palos mundiales. Si tú supieras que es el violador de conejo. ¿El violador? Sí. A la gente le encanta, mi hermano, el violador de conejo. Pero... No es momento ya de superar esa etapa. No es que... Yo soy un fresco por hacer esta pregunta. ¿Por qué se lo puedo ofender? No, es que el violador de conejo no es una etapa. El violador de conejo no... Lo que pasa es que hay cuatro personajes que viven en ti. Exacto. Pero el público te consume como énfasis. La gente me consume como quiera. Es lo que te quiero decir. La gente me consume como quiera. Tú le das esto. Dale. Tú le das esto. Dale. Entonces, pasó algo súper interesante. Yo necesitaba... Tú sabes que el crossover ahora... Yo creo que... Me siento bien, tú sabes. Me siento chill. Mierda, te interrumpí, doctor. No, no, no. Está bien. Ya que yo no cambio, mano. No, no, no. Porque tú te ibas a desahogar, desahogar. Me interrumpí. Me siento bien, realmente. Estoy en una de las mejores etapas de mi carrera, en realidad. Sigue, doctor. Ok. Me siento bien. Tenía tiempo que no me... Cuando tú no tienes tanta confianza, ves que entrevistarte. Sí. Oye, yo estoy tratando de verte como entrevistarte. a dormir incómodo. ¿De qué manera? Oye, es fácil. Tiene que ver algo, la imagen y las cosas que han pasado en tu vida, con tu matrimonio. Porque yo siempre he dicho que cuando un hombre tiene una mujer buena al lado, le va bien, loco. Acuérdate que yo me casé en chancleta. Es que a mí... Yo me casé como yo soy. No. ¿Pero con quién tú te casaste? Sí, pero... Si es una mujer que... No, es que no. Realmente, Diana me acepta como yo soy. Diana sabe lo que hay. Soy yo mismo. Yo mismo. Yo dije, déjame hacer esto ahora. Déjame hacer aquello. Cuando yo subí ahora a la gira del Alfa, en los dos primeros eventos, yo tenía una idea de cómo era que lo íbamos a manejar. Bueno, Taylor lo sabía. Y los dos... En los dos primeros, Violador de Conejo. En los últimos eventos, vamos a hacer un crossover. Y de ahí para allá, vamos a darle. Tú sabes que la gente ni se imagina que todo lo tuyo es súper, pero mega planeado y mega estudiado. Sí. Y súper calculado. La gente quería dedicar, subió a tarima. Él vino aquí donde el doctor con esa corriente. Hermano, mira, eso se calculó y se midió y todo. Mercadeo. Me encanta el mercadeo. Me encanta la actuación. Por eso, en un momento estoy de una forma, en otro momento estoy de otra. La gente que me dice, ¿tú eres un comediante? Me encanta la comedia. También decir que también me puede decir que soy un comediante. Súper payasísimo. Sí, a mí me encanta. Así que el que crea que me ofende con eso, lo siento, a mí de por sí, a mí eso me fascina. Y yo trato siempre de analizar e ir a la vanguardia de todo. Déjame ver cómo que están trabajando, o sea, cómo que está trabajando el algoritmo de las redes sociales. Déjame ver por donde digo, ok, la gente va por aquí, la gente va por allá, déjame darle por aquí. La gente está hablando mucho de disparate por aquí. Bueno, déjame seguirándole por aquí para que hablen un poco más de disparate. Te siguen hablando de disparate, déjame darle un poquito más por aquí. De repente, hago el cambio. Entonces, como que me voy siempre a la pal como del algoritmo. Pasé una vaina como que... Tú sabes que yo me he dado cuenta de una cosa. Tú toda la vida has sido una persona que te ha ido por la circunvalación. Uno por allá. Sí, cuando estábamos trabajando la música urbana, que te estaba haciendo música urbana limpia, y vaina bailable, y vaina que yo que... Tú estabas dado al diablo con las malas palabras, que ahora soy el top. Sí, y tú estabas con vaina y mala palabra. Pegadísimo. Porque para ese tiempo era que trabajábamos juntos yo. Exacto. Énfasis, énfasis. Hay que hacer temas y mala palabra, qué sé yo qué. Yo sabía el talento tuyo. Claro, claro. Y tú no, doctor, porque es como que a ti no te gusta sentirte que tú estás siendo parte del montón. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Siempre me gusta innovar. Me gusta ser versátil. Me gusta... Y aparte que tengo identidad. Yo no soy de las personas que se van con... Se van con el bon. Hay una ola de... Vamos, no fuimos con la ola. yo no. Yo hago lo que yo siento hacer, lo que yo quiera hacer en el momento que yo lo quiera hacer. No cojo presión social, que si fulano comentó, que si fulano dijo, etcétera. Yo hago lo que yo quiera hacer en el momento que yo lo quiera hacer. Señores, miren, yo le voy a dar un dato. Con el respeto de los muchachos talentos de este país. Así es donde ustedes vengan a énfasis. Perdón, énfasis. Así es donde ustedes vengan a énfasis. Aquí tienen que haber como menos de 10 artistas que económicamente estén más estables que tú. O como 5. ¿Ves? Entonces, y énfasis o eso de aquel lado, en un apartamento trancado. Tranquilo. Hago mi música ahí tranquilo, se va por allá afuera, hago buenos negocios y ya. Sin manejo. Sin hace bulto. Sin manejo. Sin colaboración internacional. Sin hace bulto, di que voy a, di que compré, di que el último, qué sé yo, quién, 2024. Nada. Yo no cojo, ah, que la payasada, y yo, ok, déjame ver, esto me va a dejar 2 millones de pesos, con esto yo voy a hacer, ah, mira este tipo con la varía afuera, bueno, tengo la varía afuera, esto me va a dejar 1.5, con esto yo hago esto, yo invierto en esto, ah, mira, pero es que este tipo es loco, un loco, mierda, pero ellos están yéndose por ahí, y ellos me están diciendo, yo creo que eso yo puedo hacer, y con esto puedo hacer esto, entonces, la vida a mí es esa, esa, es patrones, números, algoritmos, va y nada, me necesito por aquí, tan tan, déjame, esto me puede generar tanto, con esto yo puedo invertir esto, me voy a llegar aquí, voy a invertir tanto, déjame darle por aquí, así sucesivamente, cero presión. Señor, estamos hablando de un artista, concha, no uno no tiene por qué que está hablando de dinero, pero que ha ganado mucho dinero, porque ha hecho muy buenos negocios, a diferencia de muchos artistas, que piensan en pegar, pegué, 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 compré un carro, me vieron, salí en tarima, me subió reconocido, bailito, y ya, y es fácil como siempre, por la circunvalación, entonces, ¿cómo llega, la idea de hacer, estos, como, ¿cómo se llama reggaetón? Perreos, ¿cómo llega la idea de hacer los perreos, los que se han pegado tanto tuyos? Yéndome por la circunvalación, en esos, en esos tiempos, estaba la cuarentena bajo el diablo, recuérdate que fue la última gira que yo hice, que yo fui a Estados Unidos, en esos tiempos, yo tenía engorilado, dado el pecado, pero ahí venían, unas recuadras de emboceros, que ya estaban cobrando, 15, 20, 25, y ya estaban menopreciando, a los talentos top, a los artistas top de aquí, por eso, en esos tiempos, se estaba haciendo, una asociación de dueños de discotecas, se estaban haciendo una contabaina, para ponerle precio a los artistas, ¿qué pasa? Que cuando yo comencé a ver, todo ese tipo de vaina, yo comencé a analizar a El Cángel, comencé a analizar a Darianqui, comencé a analizar a, Wisin y Yandel, comencé a analizar a Don Omar, comencé a analizar a, a raperos americanos, como Nas, como Jay-Z, como etcétera, 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 y yo dije, ¿cómo estos tigres, no van todos los días a una discoteca, y son multimillonarios, y tienen todos los cuartos del mundo, y yo, aquí hay algo que yo me lo estoy perdiendo, y allá arriba yo, desacatado, con engorilao, y tocando fiestas, y yo, es que aquí hay algo que no es normal, y este autocontrol no está normal, aquí hay algo del negocio, que yo no sé, y desde allá, desde Estados Unidos, yo anuncié, que yo no iba, no iba a volver a tocar, en República Dominicana, porque, yo necesitaba sentarme, a entender, qué era lo que me estaba pasando, y qué era lo que ellos sabían, que yo no sabía. ¿y por dónde tú, cuál fue la primera tecla, que tú no viste, dame, mira, entraste a Google, fue algo, ¿qué tú hiciste lo primero? Cogí un curso, con una persona, de publishing, royalty, etcétera, etcétera, cogí ese cursito, y ya yo venía, más o menos, teniendo una idea, de un par de cositas, yo estaba en Túncor, en ese tiempo, y yo veía, que los ingresos míos, estaban aumentando, oye, pero, ¿y qué es esto? y entonces yo veo, ven acá, pero, es que no, es que aquí hay cosas, entonces, en lo que estoy haciendo mi cursito, de vaina digital, y estoy viendo mi vaina, y digo, ok, es que aquí hay una vaina, que yo no sabía, y en ese intervalo, en ese intervalo, en ese intervalo, yo digo, ok, déjame ver, qué es lo que se consume, a nivel internacional, y veo que el dembow, no tiene la misma colocación, que tiene el reggaetón, entonces, yo comencé a analizar, el reggaetón de los 2000, Alcángel en su tiempo, Wisin y Andel en su tiempo, Teo Calderón en su tiempo, la pegada, etcétera, etcétera, y por qué fue tan masivo, Alexis Fido, fulanito, menganito, y digo yo, ok, la regga de estos tigres, es universal, y ellos pueden disponer, de la regga de nosotros, ejemplo, Héctor El Fadel, venía y decía, tú eres un palomo, y la gente se lo consumía, Héctor El Fadel, pero viene uno, y dice, tú eres un palomo en México, y la gente no sabe, lo que tú dijiste, pero cuando le dice, ejemplo, Héctor El Fadel, o Darían que utilice una regga de aquí, aunque la gente no sepa lo que significa, la gente lo investiga, digo yo, ok, no, pero eso está muy bien, eh, pa, ta, 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 DJ Blas, me gustaba, me, yo era alfustrado con los playeros, y, DJ Blas, DJ Blas, DJ Playero, ta, pa, pa, ok, Alexis, eh, prende el estudio, prende todo, que voy para allá, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tranquilo, perdón. Antes de esto, hubo una pausa de énfasis, yo estaba totalmente pausado, yo tuve, en la que tú te quitaste todo, yo estaba totalmente pausado, en ese tiempo yo estaba pausado, ya, ya yo, ya yo estaba aquí, ya yo había parado los eventos y todo, ya yo estaba estudiando lo digital, yo estaba, tú daste un tiempo que estaba, comiéndome los libros, comiéndome los publics, comiéndome los libros, llama a Alexis, y cómo pasa. Cuando yo entendí todo, y comencé a analizar el comportamiento de mis ingresos, en Tuncol y todo, y comencé a ver todo, comencé a hacer comparativas, yo dije, ok, déjame ver cómo funciona esto, la colocación de los playlists aquí, las helgas funcionan aquí, necesito hacer discos más, más entendible a nivel comercial, porque si agarro y, y digo una palabra que posiblemente México no le entiende, eso me puede ser apuesta. el gurú. Luego de los 20, 15 segundos subieron a 30, y luego, Instagram comenzó a aumentar el tiempo. Un minuto, bueno. ¿Qué pasa? Que en ese intérvalo, las redes sociales, comenzaron, de pa'lante, comenzaron a ir pa' atrás. ¿En qué? La gente comenzó a consumir lo que tenía menos tiempo. El gancho de la canción era, mientras más fácil tú se la ponías a la gente, hubo un artista, americano, que él va a un concierto, sencillamente a cantar la parte de él, que se pegó en TikTok. A un evento. Y la gente se la consume de pinga. ¿Por qué vino eso? Porque la gente comenzó a ponerse un poquito más, no me la ponga tan difícil la música, no me la complique tanto, porque yo quiero entender la vena fácil. Ya entendí. Pa' arriba, pa' abajo, lento. No, porque si tú la quieres fácil. Tú la quieres fácil. Pa' arriba, lo entienden en el país que tú quieras. Pa' abajo, lo entienden en el país que tú quieras. Lento. Lo entienden en el país que tú quieras. Ah, chomami. Puerto Rico. Dije, ok, yo necesito de Puerto Rico. Necesito, jelga que ya sean entendibles en el país que sea. Y comencé a coger de aquí, a coger de aquí. Y ahí se leo un poco la jelga de aquí, porque dije, si utilizo la de aquí voy a tener que invertir dinero de más, porque la jelga de aquí hay que forzar a nivel económico para que la entienda. Y yo dije, yo no voy a forzar, yo lo voy a utilizar todas las herramientas que yo tenga a mi favor para hacer éxitos. Y de ahí fue que nació Lento. Y si se pone de par de por el que quiere, pues toma, dale, toma, dale. La gente lo consumió heavy. Y luego de, me dijeron, vengo yo con, mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 que es una de las canciones con más versiones a nivel internacional, tra, tra, aquí. Y Lento es una de las canciones con más réplicas en TikTok de aquí. Ok, está bien, excelente. ¿Hubo una gran inversión luego de salir de esas canciones o era, es más importante la colocación? ¿Sabes dónde tú colocas lo que hay que invertirle mucho ya? Es que para tú colocarlo tienes que invertir. Está bien, pero a veces tú inviertes en una plataforma o en un país que no te funciona. Y entonces tú lo que tienes que invertir en otro, a ver si te funciona. Porque, ok, Lento, trabajar Lento me tomó un año a mí. ¿Y por qué me tomó ese tiempo? Porque entonces yo cogí la experiencia de Nicky Young. Porque yo vine paseándome entre los que saben. Pues yo no me voy a estar paseándome entre los que no saben. ¿Cuál fue la experiencia de Nicky Young? El tiempo y el proceso que él vivió cuando le hizo el comeback. Ya. El tiempo que le tomó. Entonces yo comencé a analizar el comportamiento de todas las personas que a mí me interesaban caerle atrás. Ya. Los que saben, los haka más haka. Ya. Entonces yo dije, ok, vi en una entrevista como que él había hablado de que antes de que cierre el año, como que ya él sabía lo que él iba a tirar y que él tenía la canción. Y antes de seis meses ya yo tengo un año de lo que voy a tirar. Y yo dije, ok, yo lo que tengo es que anticipar todo y hacer todo. Me tomó un año completo. Colocándole Lento allí, invirtiéndole allí. Veo que me da una por allí, pan, y déjame darle por allí. Fue un procesazo. La gente la asimiló excelente porque el problema no es lo que tú le inviertes. Es que tú le puedes invertir un millón de dólares a una canción. Y si la gente no le gusta, a ti te va a pasar es lo que le ha pasado a artista del pasado, que me voy a decir el nombre, que no tiene forma. ¿Me entiendes? Entonces, por medio de el trabajo, colocación, inversión, aceptación. ¿Cuál fue el primer país que te dijo a ti Lento de la canción? México. ¡Wow! México. ¡Wow! La mayor colocación mía yo la tengo en México, por cierto. Tengo una colaboración que sale ahora con Malilla y Dani Flo. Son en México. ¡Wow! México. Que se peguen en México. México. Pues la primera edad de un artista urbano en México la iba a tener yo. ¿Y por qué no la hiciste? Porque en ese tiempo fue que ya yo entré en... Yo no puedo estar jodiendo, yo tengo que entender la música. Porque yo estaba bien, pero yo necesitaba entender la música porque sentía que algo no me estaba cuadrando. Entonces yo necesitaba entender, yo necesitaba entender. Hay una cosa, y yo creo que fue maravilloso que te sucediera eso. ¿El qué? Tú quemaste la etapa de la tarima entonces conmigo y con las malas palabras y con la vaina. Sí, sí. Y eso fue bueno entonces. Sí, totalmente, claro. Porque imagínate tú pegabas ahora, tú estás dando carpetas, buscando party y haciendo tarimas en todos lados. Y tú quemaste la etapa de las tarimas. O no de las tarimas, sino de la discotequita y la cosa. Sí, sí. La quemaste esa etapa. Sí, sí. Ok. Lento, duro, duro, duro. Como Shakira. Como Shakira. Sí, un éxito duro. Ok. Tengo una canción. ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? También, un éxito también. Ok, ok. El mayor éxito tuyo entonces es Lento, hasta ahora. Y Tratrá. Y Tratrá. Sí, porque ejemplo, Tratrá tiene, yo hice un acuerdo con la marca de vehículo Cupra. Tiene versiones con DJs en electrónica mega, super, duper internacionales. Y es la canción con más versiones en diferentes idiomas de aquí. Esas versiones hacen dinero. Totalmente. Son totalmente. Ellos te pidieron el derecho a la vaina. No, a mí hay que pagarme por todo. Todo lo que respire énfasis, hasta por el nombre de énfasis. Totalmente. Y yo sí que... Por eso te estoy diciendo a ti que yo entendí el negocio hace tiempo. Ok, ok, ok. Porque quiero hablar, que sigamos hablando de este tema ya que estamos hablando del tema perreo. Claro, claro. Perreo. El alfa. Yo le hago la pregunta de la siguiente forma. Saludos para el alfa. Yo le hago la pregunta de la siguiente forma. Es como que yo vi que él tenía un tiempo lanzando música y no había conectado. Claro, claro. Bien. Pero queda el nombre del alfa y el respeto y la trayectoria que él ha creado. Sí. Sí. Pero tenía tiempo que había tirado varias canciones y no se habían pegado. Luego se pega este mundial. Ajá. Yo le pregunté a él, esa fue mi simple pregunta, que si hay una presión de él cuando él ve que él tira canciones, tira canciones, tira canciones, no la está pegando. Ahí comienza a hablar del éxito de este. Santiago le dice a él, yo creo que tú lo viste, supongo que tú lo viste, le dice a él, el maestro alfa me llamó a mí y me preguntó, dígame de énfasis para saber cómo de la vibra tuya de trabajar contigo y Foque, que te conoce, le dijo, déjate llevar de él, que luego cuando va a hacer algo, él sabe por qué lo va a hacer. La respuesta de alfa fue, bueno, no lo voy a repetir. La cosa es que yo quiero que tú me digas a mí ahora y hagamos un, 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 el trayecto completo de cómo se creó este, la real, desde el principio, desde la primera llamada o del primer mensaje, de quién fue el contacto, quién le tiró a quién, quién tenía la pista, quién hizo el coro, cómo fue. La canción este es, eh, una canción, yo le envié cinco canciones al alfa, cinco. ¿Desde cuándo habían hablado? Bueno, yo tuve una entrevista donde yo hablé de eso antes de que la, de que la canción saliera, esa, esa canción, se estaba hablando de esa canción desde el año pasado. Ok. Yo le envié cinco canciones y por asunto de tiempo el alfa no, no, no coincidimos por asunto de tiempo. Eh, entre esas canciones estaba, eh, este, que no se llamaba este, se llamaba Ete. Ok. Este, lo único que yo la tenía era, ok, yo la dejé Ete, 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 el, como, como tenía el coro, está la, desde el rapeo mío en adelante. Ok. Así era que estaba la versión. ¿Qué pasa? Que el alfa le puso este, 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 Ete, en qué momento el alfa saca tiempo para responderte el mensaje, no me vuele parte de nada del hito. Ah, tú quieres que yo te explique todo. Vamos a explicar todo. Ah, no, 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 esa vez, eh, el alfa me habló bien, no, el tiempo dio perfecto, tranquilo, fue nítido, fue una vibra bacanísima. Ok. Sí, el tiempo dio perfecto, tranquilo, he tenido mucho compromiso, y yo, eh, maestro, tranquilo, tómese su tiempo. Ok. En ese tiempo yo le iba diciendo, yo tiraba un disco, Taylor sabe, déjame tirar este disco, déjame tirar este disco, porque yo tenía aquí tirando uno con otro disco ahora. Yo lo que no le iba a meter los cañones a ninguno de esos discos, porque ya yo le había dicho a Taylor, le había dicho a mi equipo, hay un disco que viene del alfa, y no se puede desperdiciar los cartuchos en otro tema. Ya entiendo. Hay que mover todo lo que tenga que ver con equipo para ese tema del alfa. Entiendo. Entonces, el alfa lo que... A todo esto, todavía no se había decidido que era este el disco. ¿Todavía él tenía las cinco opciones? El, no. Ahí, el alfa decidió este. Pero todavía no habíamos ido al estudio. Ya, pero ya le había dicho, maestro, ese me gusta. Sí, claro. Ya nosotros sabíamos, ya estábamos ready. Ok, entonces ya tú sabes que será, que será, a ese era que le iban a aprender a cuatro niñas. Desde que saliera. Sí, claro, totalmente, totalmente. Pero tú estabas esperando que él sacara tiempo para trabajar. Claro, porque tú sabes que la realidad es que es una oportunidad. Esto es súper importante. Claro. ¿Cómo llega la idea de este? Con Alexis, en tuya sola. La hija mía pequeña. Ah. La hija mía pequeña. ¿Es verdad? Y mi sobrino Titiro, el hermano mío, y le dice, este es Titi. Y yo a la hija mía le digo, y este, este es mío, este es de papá. Entonces, fue como un disco que yo tengo, que se llama La Piscina, que también lo hice por la hija mía, que dice, yo quería ir para la piscina. Y yo puse, fue Echo Angie Fire. Yo quería ir para la piscina, entonces, por la hija mía fue que vino lo de él. Este. Era este. Y el alfa lo cambió a este. Ok. De ahí fue que vino esto. Pero ya tú tienes la idea. Sí, claro. Tú vas donde a Lessie, montas el perreo. Exacto. Yo le digo a Lessie, a Lessie, yo necesito un instrumental de tal forma. Y a Lessie me hace el instrumental de la forma que yo le digo. Así que nosotros trabajamos. Y tú vas y montas. Sí, yo monto la versión y acometí. Tú monto el coro y el... Ah, este. Si te toca, entonces te choca. sí, me toca. Sí, eso está montado. Llega, el alfa decide que ya tienen que ir al estudio. Sí, ¿Cuál es el estudio? ¿Dónde va? Donde echa él. ¿Dónde echa él? Claro, claro. Va a Lessie y va a echa él. Sí, claro. Ok. Cuando llegan que le enseñan el consagrador, el alfa tiene una idea porque el alfa también es un tipo súper creativo. Que te dice, mira, que hay que cambiar, que hay que cambiar. claro, claro. Incluso, yo un día estaba hablando con él y él ya como que estaba cuadrándose para saber por dónde era que le iba a dar. Ok. Que si ya él lo estaba haciendo bien. Pone la idea. Y es bueno que sepan, desde el punto de vista que yo entiendo y que yo he visto al alfa trabajando, no es que él te dé una orden. Es que, mire, esto se va a hacer así. No, no, no. Maestro, mire, para que esto funcione, mejor así, así, así. Quizás él cambia este a este. Fue una combinación. Porque el detalle es que, ok, ya la idea está. Entonces, el alfa dice, este, este, este o este, ya de este, pasa a este. Ok. ¿Qué pasa? Cuando, lo que a mí no, lo que a mí no me gustaba del coro, no fue que la canción no me gustaba, como a mí no me hubo una, no me hubo una creación, eso no, eso no, eso es absurdo. Lo que a mí no me gustaba era el échale saliva y se fue. Ah. Eso era lo único que me gustaba. ¿Por qué no te gustaba esa parte? Porque yo soy un tipo muy, muy, yo calculo demasiado. Entonces, yo, cuando yo hablé con el alfa sobre la colaboración, yo le decía, yo quiero que hagamos un perreo. Yo no quería hacer un dembow. Entonces, yo quiero que usted entre en la línea mía, porque yo quería una canción, que es, porque yo conozco los quíos que yo tengo. Cuando a mí me da por una canción, para meterle presión a una canción, yo sé las aperturas que yo tengo en reggaetón. Ok. Entonces, lo de la tabla de mi reporte. Yo lo quería 100% limpio. Ok. 100%. Entonces, yo quería aprovechar al máximo la colaboración y por eso me causaba suspicacia. El échale saliva y se fue porque yo entendía que era una oportunidad que yo tenía en ese momento y yo no podía, no quería, eso ya era algo mío. ¿Tú no querías jugársela? No, yo no quería adivinar, yo lo que quería era que nos fuéramos, al principio, este, este, esto, esto, yo lo vi bien. Ahora, el échale saliva y se fue lo único que no me gustaba. ¿Cómo te lo puso él? Entonces, ahí es que viene el, maestro, yo tengo, yo tengo mi vibra, tú sabes, el chale dice, el alfa tiene su esencia. Y ahí yo dije, coño, sí, él tiene su esencia. Yo no sé, está bien, dale para allá. Ya, porque realmente es una combinación. Ok, claro. Entonces, yo lo que le dije fue, ok, déjele esa, déjele la modificación que usted quiera hacer allá y de mi rapeo en adelante, yo lo quiero de tal forma y quiero el coro de la forma que estaba originalmente. Ok. Entonces, mira, pero para allá se dejó la canción prácticamente. ok. Y se dejó la pista tal cual estaba. Sí, claro. Charlo hizo ningún arreglo. La masterización y la ecualización y la, él, 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 él tiene una base de lento en un momento. Ok. Si le hizo otra cosa realmente no, no, no puedo decir, pues no, pero la, tú sabes que tiene una, una masterización, una mezcla, una vaina bien. Pero yo sé que esa pista fue a Lessigla. Ok, ok. Por eso que tú sales de primero cantando la canción. Eso fue una idea del alfa. Sí, eso fue una idea del alfa. Ese era otra que yo no me cuadraba. El alfa me dio a mí, maestro, yo lo quiero a ti ahí. Si me toca, yo te toco y te choco. Y yo le dije, maestro, eh, yo, déjeme allí. Yo lo quiero a estar ahí. Y él me dijo, no, es ahí que se, porque fue una combinación. Es que es entrada tan dura. Sí, fue una combinación, pero lo que pasa es que yo tenía una idea y él tenía otra idea. Entonces, lo que hicimos fue combinar las ideas en ese, en ese caso. Se combinaron. Entonces ahí, ah, bueno, yo no puedo saber si esa es su idea. Y realmente funcionó. Es decir, la idea que él tenía funcionó. Ahora, ¿qué es lo que yo aplico normalmente? Cuando yo tengo una colaboración, ejemplo, una oportunidad de ese tipo, yo dejo que el artista estelar, el principal cante primero. A mí yo no tengo, de que esa desesperación, de que yo tengo que salir en el coro. Y más que tú tienes el coro, prácticamente el coro. No, y si yo no hubiese estado, yo no estoy con esa desesperación, porque aquí tú sabes que los artistas se lleven matando, de que el que cante primero, el que salga en el coro, si no salga en el coro, yo no tengo ese sistema. Ok. Si ya yo sé que la canción, hay una colaboración en éxito, y como yo normalmente me inclino más por lo digital, hubo en su defecto, yo busco otras cosas. Entiendo. A diferencia de lo que comúnmente se ve en el movimiento, pues yo no le pare mucho a eso. Pero la puntualización, la idea de, ponga, es ahí. Yo, a mí no me, pero sí, estuvo muy buena. A ti como que no te confesé al principio, pero después, ok. Cuando termine el trabajo, y tú el producto al final, y te sientes, escuchalo, vamos a escucharlo a ver. Del 1 al 10, que tal conforme tú quedaste. De este, oye, ¿qué pasa? Ahí ya entra, ya el, el cansancio auditivo. Ay, ay, eso es fatal. Ahí ya, cuando ya tú tienes esa fatiga, esa fatiga, ahí tú, cuando yo lo escuché ahí, ya yo, mierda, pero escucha bien. Ya, oye, pero se escucha heavy. No me convencí de le echarle saliva. Me convenció tampoco, que yo hice un challenge, con la esposa mía, donde para yo tratar de limpiar lo más posible, por eso son cosas que realmente el alfa no sabe, por eso soy yo, porque tú sabes que, aquí dicen que el que graba con el alfa desaparece, o dicen que el que graba con el alfa es azar, ahí es porque los artistas que graban con el alfa, la mayoría, graban con el alfa y se tiran para atrás y entienden que todo es mágico. Sí. Yo hago cosas, yo en la canción esta yo he hecho cosas que el alfa ni siquiera lo sabe, que hago movimientos, que son movimientos que son efectivos y productivos para la canción. ¿Por qué el proyecto de los dos? Exactamente, y yo soy el que, la realidad, a mí me interesa, yo estoy más interesado en el alfa que la canción se coloca. Yo estoy muy interesado, es decir, yo, Taylor lo sabe, Miguelito Águila lo sabe, mi relacionadora pública lo sabe también, yo, antes de ella, yo tenía una nota de prensa que mandé, pero aparte de la nota de prensa, yo tenía todos los tiktokers, yo tengo una línea de tiktokers nacional e internacionales que no andan en gente, yo tengo, fue que sabe, y tengo unos colegas DJs, que son una vaina que aquí no lo tiene nadie, y yo le dije a Taylor, yo necesito que el alfa se enamore de esa canción, porque yo sé lo que hay, el alfa tiene, porque una canción para que funcione, tenemos que estarlo en el mismo carril. Ok. Si tú y yo estamos en el mismo carril, la canción va a funcionar, ahora si yo estoy por allá, yo estoy por allá, por más que uno quiera forzar, tú puedas hacer un ruidito aquí, pero, ¿cómo pasó con la canción y muerto? Porque tú tienes la canción en la mano, ¿qué tú haces? Y no me dijiste lo del challenge que tú hiciste con la esposa tuya. Oh, el, el, 100 dólares, 20 dólares, este, este, 50, este, 100 dólares, este, échale saliva, se fue. Oh. Para limpiar. ¿Tú estás entendiendo? Para limpiar, porque yo necesito que la gente no vea lo de la saliva como algo explícito. Ya. Yo necesito que la gente le encuentre otra connotación, pero esas son cosas mías. Sí. Porque yo necesito que el disco sea lo más clean posible, para que abra bien, aparte de que yo tengo un equipo, ya de trabajo fuera de aquí, que yo, mándame el disco clean, que sea lo más, lo más, lo más limpio posible, para podértelo colocar, para podértelo trabajar, etcétera. Entonces, eh, ya yo comencé a hacer lo que pude. Le pasé la canción a mi equipo completo. Y por eso, eh, se trabajó bacano. Yo, a mí me interesó, yo tuve muy interesado que el Alfa. Me imagino yo que el Alfa estuvo interesado, no lo digo en mal término, sino que a mí me interesaba más que ese, colocara, porque era un momento que yo no estaba esperando. Vamos a por entonces que tenemos, la combinación, primero de la música. Sí, claro. Del proyecto musical entre los dos. Tú pones, yo pongo. Claro. Y en la promoción, el Alfa usa sus contactos, y énfasis usa sus contactos para la colaboración. Este es el resultado del éxito de este, que no ha pasado con mucha gente. Claro, claro. Que colaboran, y después que colaboran, deja que uno solo coja la rienda de la canción, y la canción por eso muchas veces desaparece. Exacto. Se hace un buen negocio con esa canción, en cuanto a los papeles. Sí, sí, la canción esta sí, se hizo un buen negocio. O sea, cuando tú te sientas, tú que sabes del negocio, tú hablas claro, tú se hablas claro. Sí, totalmente. Sí, es que la canción antes de salir tenía todos los papeles claros. Todos los papeles claros lo tenía antes de salir. Sí. ¿Quedan como compositores los dos? Sí, lógico, lógico. ¿Quedan como productores? Alex y Chael, claro, Chael y Alex. claro, porque Chael hizo su trabajo también. Ok, ok. Hasta ahora, según la pegada, esa canción ha hecho mucho dinero hasta ahora. Asquerosamente. ¿Esa es tu canción que más dinero ha hecho ahora mismo? No. No. Yo he hecho millones feo contra atrás. Le dejo. Aquí la gente me menciona lento, pero trae atrás eso es una vaina. Yo he hecho millones feo. Ok. Tirando números yo. Y con como Shakira también. Este ha hecho más de 10 millones de pesos. Pero lógicamente, tiene que estar pero bien lejos de ahí, pero lejos, claro. Este ha hecho más de 20 millones de pesos. Ahí no te puedo decir. Este es un detalle. Está por ahí. Loco, este está haciendo un lío bien feo. De verdad, este está haciendo un lío bien feo. Bien, bien, bien feo. Dios mío. Te lo digo yo, bien feo. Ok, ok. Pasa eso. Hasta ahora, hasta el punto, hasta hoy, hasta el día de hoy. Grabar con el alfa. Creo que está de mal la pregunta. Te ha sumado. Totalmente, totalmente. Pero oye, ¿por qué te hago la pregunta? Porque si es, por ejemplo, en el momento que grabó Haraka Kiko, un saludo a Haraka Kiko, felicidades por su visado. a otro, cualquier muchacho que grabó con el alfa en un momento, estando en el patio, si le sucia, sí, me sumo mucho. Ya tú estás internacional, Super Bowl, lo hay, todo. Entonces, yo por eso te lo pregunto, si de alguna manera, ya que tú habías sonado internacionalmente, estás sonando internacionalmente, como quieras, te sumo también. Sí, totalmente, claro. Es que el alfa es el papá del dembow. Eso, eso, claro, es que grabar con el alfa aquí, eso realmente es un privilegio. ¿Llegaron cosas luego de eso? ¿Al proyecto de énfasis? ¿Luego de la colaboración? Sí, 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 han llegado muchas cosas. Yo tenía muchas cosas antes, pero ya han llegado más cosas todavía. Ok. Quizá va a ser difícil la pregunta, pero bueno. Tú sabes que yo... ¿De qué manera tú crees entonces que le sumaste tú al alfa? Eso debería de decirlo él. Porque quizá entre las conversaciones... Yo te puedo decir en qué me ha sumado él. A mí no me tiembla. Pero quizá entre las conversaciones tú le dices alfa, mire, yo hago todo por aquí. Si tú supieras que alfa no sabe nada de lo que yo hice a nivel mercadiológico. Ahora mismo alfa tiene que saber que yo he trabajado mercadiológicamente la canción, porque yo lo estoy diciendo aquí. Hubo alguien del equipo del alfa que me dijo, yo le dije, yo estoy trabajando por otro lado. Es decir, yo tengo un equipo feo. Es decir, y fue que lo sabe, porque fue que yo hemos compartido. Sí, fue que me ha dicho. Fue que yo hemos compartido y fue que sabe que yo tengo colocaciones donde ningún urbano aquí tiene. Es decir, yo a la canción del alfa, yo a esa canción se le metieron los cañones feos. Yo no creo entonces que el éxito de la canción fue que los dos al mismo tiempo hicieron un trabajo cruzado con la canción. La segunda canción que yo le iba a meter un break, él era Ni Muerta. ¿Y qué pasó? Que tú sabes que yo conozco a mi loco y tú también lo conoces. Tú supiste que tú sabes que esa canción es una canción internacionalmente chicle. Y yo estuve en Estados Unidos y donde yo llegaba me la cantaba Ni Muerta. Es decir, donde yo llegaba las mujeres cantaban Ni Muerta. Ni Muerta es un disco que la mujer se lo sabe. No, Ni Muerta para mí es un disco que la mujer se lo sabe. Si yo no tuviese Ni Muerta y yo le meto un 20 mil dólares rápido. ¿Qué pasa? Que como yo conozco a Foque, yo le dije a Foque, a diferencia de con el alfa, yo le dije a Foque, pica adelante. Porque yo sé que, yo conozco a Foque, le dije, dale, que yo te voy a caer atrás. A diferencia del alfa, yo tiré adelante. Bueno, no sé si ustedes lo saben, tú me preguntaste a Miguelito, a cualquiera del equipo. Yo tiré adelante porque yo, desde que ya yo supe que ya se dio positivo, que la oportunidad se dio, que es lo que le falta a los tigres de aquí, que quieren ejemplo, graban con el alfa, y quieren tirarle toda la cuava al alfa. No, usted tiene que hacer su diligencia por su lado. Sí, lo demostrado. Usted tiene que conseguir su connotación por su lado. Y si usted tiene que invertir, usted no le puede temblar el pulso para invertir. Entonces, con alo Foque, me pasó, que él tuvo su conflicto con el tema de YouTube. No sé qué fue lo que pasó con Ni Muerta. Bueno, yo sé, pero no voy a decir. Tuvo su vaina. Entonces, yo le estoy diciendo, dale, para yo caerte atrás. Voy a utilizar a mi gente, pero lo estoy tanteando, estoy viendo que está tímido. Y digo yo, esto yo no lo puedo hacer, porque yo no puedo devolverme de este, para caer arriba Ni Muerta. ya. Cuando yo estoy, yo sé que alo Foque ahora mismo puede estar muy bien Ni Muerta, pero de repente hace un cambio, ¿adivina qué? Dos días después, voy a hacer la sesión 6, con fulano. ¿Esa fue de Váquero? ¿La de Boulin? ¿Cuál fue la de ese 6? Él había dicho que, con un boricua. Era con J Balvin, la sesión 6. Ah, ya, él anunció la sesión 6. cuando él dijo que iba a hacer la sesión 6 con J Balvin, y yo dije, bueno, aquí, 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 esta es mi confirmación de que el barco aquí se tira. Seguimos en este. ¿Te tiraste? Porque, sí, claro, yo me estaba motivado, la misma perversa estaba ahí. Yo le iba a meter los cañones también a Annie Muerta, pero yo no puedo meterle cañones, ni puedo, porque yo no voy a lidiar solo con la canción. Y más, que es una canción realmente que pertenece más al mismo foco, que si nosotros hubiésemos estado en sintonía, yo le meto presión. Ejemplo, dentro de las canciones que yo le mandé a la Alfa, de las 5 canciones, yo le mandé una que se llama Movimiento Sexy, que esa sale con Danny Flow de México y con Malilla, a esa yo le voy a meter los breakers. Y tengo una canción también, con La Insuperable y con Bellacá, que a esa también yo le voy a meter los breakers. ¿Tú estás haciendo canciones como para mujeres? Yo siempre he hecho canciones para mujeres, siempre. A mí me gustan las canciones, porque es que las mujeres son las que controlan el proyecto de énfasis. Porque yo dirijo mi música más para apartarme a las mujeres, dale con tu Movimiento Sexy o Báilalo como Shakira. A las mujeres les gusta mucho, lo digo mío. Y cuando me da para hacer un disco para hombres, me he visto sencillo, chancleta del muda, frenela y un poloche blanco. Y en estos días, dile a nene mío que estoy de acuerdo con ustedes, soy muy arrogante. A veces intento ser humilde y me pongo pedante. A veces pienso en llávamelo a todos por delante, pero es que ustedes son seres tan insignificantes. Cuando yo me pongo también mal un tigre, voy lejos. Tú con todo el éxito que tú tienes, ¿tú no crees que ya tú deberías de como que superar el tema? Dice que yo soy el mejor en tiradera y vaina, como que ya... Yo lo superé porque soy el mejor. Yo ni siquiera lo menciono, porque ¿para qué yo voy a mencionar algo que ya se sabe que eso es? Eso es como para... Mira, mira, eso lo mencionaste tú. Mira, yo ni siquiera lo menciono, pero la gente sabe. No, no, no. A cada rato, cada vez que ponen temas, yo veo que tú... Que lo ponen, yo no lo menciono porque es que ya la gente sabe. La gente sabe que todo el que me tiró desapareció. Todo el que me tiró murió. Entonces, ¿para qué yo tengo que mencionar algo que ya...? Eso no está pas superado. Ya, yo no te veo ni siquiera. Si yo te veo como un artista dominicano, no di que el rey es la tiradera, que si o qué... No, no, es que ya yo no estoy haciendo eso. A mí estos días me tiró un exponente y me estaba diciendo para que yo le cayera atrás. Digo, loco, ¿quiere que te diga algo? La tiradera es la vaina que menos dinero me ha dejado aquí. Yo con cualquier perreito y cualquier vaina, yo te hago rápidamente 100 mil, 200 mil, fácilmente te meto 300 mil dólares, te hago un acuerdo rápido de un par de millones de pesos. Ok. Pero con una tiradera dime tú. Énfasis, tú estás hablando mucho de números y yo no quería preguntarte esto, pero... ¿El patrimonio tuyo entonces anda sobre los 50 millones de pesos? No sé. ¿Celca? No tengo ni la más mínima idea. Porque tú tienes rato sentado contando números. Con la barriga fuerte. Y yo te voy a decir algo. Lo que ha cambiado es la cifra. Pero sí, énfasis siempre ha sido así. Énfasis, un tipo que se levantaba, yo recuerdo como si fuera hoy, se levantaba con 10 mil pesos en los bolsillos y decía, necesito dinero. Y cogía el celular el mismo en las contrataciones. Sí. Y empezaba el mismo. Fulano, ven un show aquí o lo que sea. O un feature y negociaba. Sí, sí. O una canción, lo que sea. Y aparecía dinero y me decía, ya ha conseguido todo. Ya, estoy ready. A Taylor, yo le digo, Taylor, dime, Taylor. Oye, énfasis, sabe hacer dinero. O sea, Miguelito lo pongo. Hago un negocio, hace tres días, Miguelito, 60 mil dólares. Ahí mismito. Miguelito Águila. Sí, claro. Cayeron. Saludo, Miguelito. Cayeron, sí, está ready, sí. Taylor, y el dinero, Taylor. Taylor, ponte para el dinero. Porque ya, por el lado de Miguelito cayeron, pero también tiene que caer por el lado de Taylor. Tiene que caer por todos los lados, pero somos parigüayos. Tiene que caer por todos los lados. Hay que poner cosas sobre la mesa. Vienen muchas colaboraciones internacionales ahora, entonces. Sí. Tengo una colaboración conectada con Rodrigo Films. Con dos artistas sumamente agresivos. Perreo. Sí. El 4 sale una con Jason, que la almentera también. ¿Con Jason? Sí, los perreos a mí me gustan. A mí me buscan con el tema de los perreos. Y a mí me gusta al malo yo. Porque el detalle es que los perreos no es lo mismo. Es un dembow. No, no, no. Yo te voy a explicar qué pasa con los perreos. Yo que soy animador y que vivo poniendo música. Tú tienes la línea aquí. Sí. Y la gente está con la línea. Llega un momento de lo que tú mencionaste ahorita, que es el cansancio. Exactamente. Y tú tienes 15 canciones que son dembow, casi al mismo ritmo. Exactamente. Y cuando tú le pones un perreo de énfasis, eso es como que una luz que prendió. Exactamente. Porque es algo diferente. Exacto. Tú no tienes. Oye, la importancia de nosotros los animadores. Y abraza a todos los DJs. Tú no tienes que cambiar del ritmo musical. Claro. Tú te puedes quedar en lo urbano. Y dentro de ese urbano tú vas a tener otro color. Claro, claro, claro. Porque, para tú escuchar un perreo en una discoteca, tú tienes que evitar los tiempos de antes. Sí, obligatoriamente, claro, claro. Con énfasis no pasa eso. Sí, claro, claro. Y de ahora. Sí, claro, claro. ¿Tú me has entendido? Tú te mantienes la línea de ahora. Claro. Que felicito a Adoni. Sí, claro. Porque el de Adoni es como el de con J1. No me importa nada. Ok. Es un reggaetoncito. Es medio perreado. Es un perreo. Está más suave. Lo he escuchado cantándolo. He escuchado a una persona cantándolo ese... Sí, no, no. Estás pegadísimo. Y los dos temas, tú los pones, son temas de ahora. Sí, claro. Están pegados. Y tú no tienes que irte para atrás a poner a Wisin y Yandel para poder escuchar un perreo. Claro. Y eso es importante. De hecho, has demostrado que no pasó de moda el perreo. No, para nada. Y también has demostrado que el dominicano puede hacer perreo. El 4 sale una canción con Yaisel, que es un perreo también. Pero ya tú sabes. Yaisel es súper versátil. Yaisel es lo mejor ahora mismo que hay. Yaisel es una súper estrella. Ese chamaquito. Es una estrella, es una estrella. Nosotros hicimos ese diquito. Y ese diquito está a piedra. Se llama Báilalo. Eso sale el día 4. Ok. Te sentaste a hablar con él para el tema de cómo van a tirarlo por todos los lados para inyectarle lo necesario y que el tema sea necesario. Ahí hay un problema. Porque, ejemplo, ahí hay una compañía americana de por medio en esa canción. Ellos vinieron y todo. Hay un negocio feo ahí. Ahí hay un negocio con esa canción grande. Y realmente el marketing lo está manejando ellos. Ahora sí le interesa que yo me incluya. Pues yo me incluyo. Yo mismo lo digo en una entrevista. No, no, pero él tiene buenos... Si es de parte de él, él tiene buenos... No, aunque, ojo, no es que yo no voy a apoyar la canción. Claro, le vamos a dar con todo. Claro, le vamos a dar con todo ahora. Tú sabes que hay unos niveles que ya uno tiene que invertir. Feo. Que ya si ellos dicen, vamos a meterle una presión fea. Que posiblemente vaya a pasar porque nosotros no hemos concluido. El disco sale el 4, pero todavía no hemos concluido con eso. Y todavía hay cositas que están de por medio. Y ahí uno le mete los breaks. Ahora, lo que no se puede... Ejemplo, no se puede soltar este. Porque ese tipo de música no perecen así. Ese tipo de música... ¿Seis, siete, ocho meses pegados? Sí, ese tipo de música se quedan. Ese tipo de música tiene un tiempo de marketing, un tiempo de trabajo. ¿Cómo te fue la gira con el Alfa? Excelente. ¿Tú saliste en cuántos eventos? Yo creo que fue en tres. Ok. Uno, dos, tres. Cuando Alfa presentaba... Cuatro, After Party. Cuando Alfa te presentaba para cantar esa canción. Tú sabes que la gente está tan vaina, oye. En los dos primeros eventos, ya tú sabes que en el primero yo fui violador de conejo encendido. La gente heavy. En el segundo violador de conejo encendido, la gente heavy. Tú sabes que el violador de conejo, la gente es loca con el violador de conejo. Cuando yo salgo en el tercer evento, chamaquito erótico, la gente es loca con el chamaquito erótico. Y cuando yo salgo, me dicen, te esperé con la barriga afuera. Con la barriga afuera. Te esperé. Con los bigotes y la vaina. Sí, te esperé. Digo yo, no, no. Lo que pasa es que todo esto estaba planeado. Eso era así. Y es el chamaquito erótico. Ok. La gira para Estados Unidos. Octubre, mediados de octubre. ¿Va el violador o va el chamaquito erótico? El chamaquito erótico. Coño, era justo. Sí, tengo que irme con el chamaquito erótico realmente. Tú sabes que me están tirando mucha gente por el chamaquito erótico. Sí, a la gente como que le está gustando. A mí me gusta. Al tener tanto el violador de conejo en aquel tiempo, yo traté de meterlo, no entraba. No, que no había forma. Cuando yo metí el chamaquito erótico, recuerdo yo que hice una canción con el Panda 15. Se llama Ella no se enamora. En ese video, con todos los bling blinges del mundo, salgo yo en trenza y toda la vaina. No, violador de conejo, la gente. La gente no. Y yo estaba con todo el flow del mundo. Y también salí en la canción Contacto. Flow. Uy, esa me gusta. Flow con Contacto y la gente no. Después de Contacto, vengo yo y tiro. Con la perversa. Él te sigue yendo mucho y no te da ni para los viles. Él te sigue. Ya tú sabes, México colocado, todo colocado. Un caos total. Y ya tú sabes, yo he disfrazado de aladino. Entonces yo digo, ¿y cómo le ganamos a Cuba? ¿Cómo le ganamos a Cuba? ¿Y qué tú vas a hacer con los paris ahora? No, yo estoy ready. Yo estoy tranquilo así. Si tú supieras que es hasta más relajante. El violador de conejo es más descontrolado. Yo me siento más relajado. ¿Tú estás preparado para las tarimas? Porque yo siento como que tú no estás mucho en eso. Tú sabes que hubo una persona que me tiró los otros días. Mira, aquí, de aquí. ¿En cuánto tú estás? Y yo le dije, eso lo maneja Taylor. Cuádrate con Taylor. Taylor me dice, ¿cuánto? Ah, mira, tanto. Yo lo mandé a Taylor como quiera. Ah, mira, cuando tú bajes me avisas. Digo yo, tírale a Malví. ¿Por qué? Tú sabes que uno no está en esa vaina, mi hermano. Tírale a Malví, señores. Tú sabes que tú no vas a venir, mi amigo. Tú estás hablando con un tipo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Por qué no estamos hablando de... Pero tú amagaste, no hace mucho para hacer show aquí. No, no. Publicaste. No, yo te hice en los show aquí. No, no, yo te hice en los show. Y a Taylor, eso de los show aquí está ready. Con el tema de los show no hay problema. Ahora, eso son vainas de Taylor que tienen que manejar a Taylor. Porque yo no soy Taylor, pero yo estoy ready. Yo te dije a ti que yo en estos días hice 60 mil dólares por otro lado. Estoy esperando 200 mil dólares por otro. Y estoy haciendo otro negocio de 145. Aparte, ¿esto es lo que has hecho antes? Yo, eso de ahora, negocio de ahora. Entonces, Taylor es que tiene que hacer su diligencia. Déjame ver qué es lo que voy a hacer con énfasis, énfasis. Te quiero tocando allí. Bueno, Taylor, si por mí es... Yo me quedo en mi casa acostado. Yo hago dinero como quiera. Porque yo estoy ready. Usted es que tiene que hacer su diligencia. Y se lo di a Miguelito también, que tuvimos un lío. Y yo digo, no, qué énfasis. Y yo, Miguelito, ok, vamos a tocar. No me estreses. Y canchanchaneo. Y vamos a darle, no hay ningún problema. Y para que él entiende el kit. Mira, Miguelito, en tu cuenta entran tanto un negocio que dice, apruebele. Digo, te estoy diciendo. Consejo, Miguelito. Miguelito. Dile tú que sí. Dile tú que sí. Con la idea caliente, dile tú que sí. Después, cuando él tenga la mente fría, entonces tú te le sientes y le dices, mira, ¿qué tú crees de esto? Pues tú me diste esto y él lo va a analizar. Dile tú que sí. Ey, yo estoy más bacano, señores. Taylor dice, énfasis, vamos a hacer tal cosa. Yo le digo, dale. ¿Por qué es que tú eres que tienes que preocuparte por tu diligencia? Miguelito me dice, énfasis, no vamos a dejar de estar día a estar día y los eventos van. Digo yo, dale, Miguelito, porque si a mí me entran 10 mil dólares de tu lado, 20, 30, 40. Esos me están entrando héteras porque los míos están ready. Y yo sigo haciendo el ready. Es decir, que aquí no estamos hablando y que no estamos muriendo. Taylor la agarra y consigue. Mira, énfasis, te vamos a poner a tocar allí. Digo, yo Taylor le sube dinero para ti que tú te vas a buscar. Ah, yo me voy a buscar un par de pesos más. Felicidades. Pero lo tuyo ya tú lo supiste buscar. Mi área es lo digital. Sello discográfico y una Star's Company. Artistas, creadores de contenido. Nosotros lo que estamos es ready. El problema aquí no es un tema de dinero. Aquí se maneja negociaciones a cada rato. Patrimonio de énfasis donde hay inversiones. ¿Cuánto apartamento tiene? Yo quiero que la gente esté clara contigo. No, no, que no esté clara. Tú tienes que ser muy sincero conmigo. No, no, que no esté clara porque ahorita me divorcio. No, no, espérate, güey, güey, espérate. No, yo no me voy a divorciar, no. Ellos van a hablar. No, nunca. ¿Está mujer buena? ¿Está mujer buena? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está mujer buena? No, mi esposa es buena. Aunque tú eres machista, pero esa mujer es buena. No, yo no soy machista. No, yo no soy machista. No, vamos a acabar con el tema. Si tú estuvieras divorciado, si yo fuese machista. No, mi esposa. Pero espérate, antes de eso. Bella. ¿Cuántos apartamentos tú tienes? No quiero hablar de eso. ¿Cuántos apartamentos él tiene? Te digo algo. De mi entorno, yo me procuré de que nadie sepa ya lo que yo. No es que he leído unos cuantos libros, que me ha dejado unos cuantos códigos. Pero oye lo que pasa, hermano. Ni mi esposa sabe lo que yo tengo en la casa. Ella sabe algunas cosas y otras que no las sabe. No la use en mi contra. Oye lo que pasa. No la use en mi contra. Que le pongas en tu contra en la casa. Oye lo que pasa, hermano. Oye lo que pasa, hermano. Cuando tú estabas desbaratado. En Osejo. Ya tú tenías un apartamento. Sí, claro, claro. Oye. ¿Tú no estás entendiendo? Claro. Estaba desbaratado. Yo todavía vivía en Villajuana en una casa. Y ya él tenía un apartamento. Sí. Donde aquí todo el mundo vivía alquilado. Sí, sí. Para ese tiempo todo el mundo vivía alquilado. Ya de aquel lado tú tenías un apartamento en un residencial bien bonito. Y yo, mierda. Sí. ¿Loco se mudó ya? Yo, tú sabes que yo pensaba. Yo hago las cosas de acuerdo a lo que se necesite. Yo cambié la guagua en estos días. Fue doctor, acuérdate que yo tenía. Bueno, en aquel tiempo yo tenía tajos. Ajá. Después tuve tres tajos. Me jalté de tener tres tajos porque a nivel financiero no me convenía porque es un gasto incómodo. Entonces yo dije, venga, que yo no gasto en ropa y esta guagua me va a hacer la vida imposible. Negativo. Se fue la tajos. Compré una cerebesa y me arregló la vida. Esa vaina no jode para nada la cerebesa. No se gana, no es verdad. Nada. Y tú le echas combustible y tú le das para donde quieras. Y la guagua la cambié yo ahora. Yo tengo una Runel 23. Ahora. Ahora. Ahora la cambié y iba a comprar un vehículo. Pero es cómoda la Runel 23 para viajar. Es la que yo quería. Porque yo compré lo que yo quería. Yo me iba a comprar la Lesu, la 570. Esa era la que yo iba a comprar. Ah, pero esa sí es dura. La que tiene Miguelo. Sí, pero que yo lo analicé y dije, wow. Miguelo la tiene. Por donde llega Miguelo llego yo también. Comencé a tirar los números. Dije, va, que 570, tal, tal, tal. No. ¿Cómo se dice? No, no, no. No, no. Cuando me vi coger la primera vez, vi una Mercedes de pinga, tal, tal, tal. Y vi que atrás donde se parqueó esa Mercedes, se parqueó mi Runel. Digo, no. No va. Me quedo mejor con mi Runel. Ok, ok, ok. Tú no eres machista. No, para nada. Para nada. Pero tú tienes un sinnúmero de posiciones que yo creo que no tan, que no van con la posición de un hombre que dice que no es machista. Lo que pasa es que el concepto de machista aquí se ha decontextualizado. Porque habría que ver cuál es el concepto que tú tienes de una persona ser machista. Una mujer puede salir, una mujer casada puede salir con sus amigas dando vuelta. Totalmente, pero yo creo en la libertad individual, claro. Y creo en la confianza plena también. Por eso no me gusta que me joda, Diana, yo le digo, no me cele. La muerte, pues, eso. Es que yo confío en mi esposa. Yo no puedo celarla a ella. Yo no me sentiría cómodo celándola, pues entonces es para que yo me casé. Pues yo me casé con una desconocida, pues. Yo no puedo celarla. Si yo, si ella me cela, yo siento que ella no confía en mí. Y si yo la celo, ella tiene que saber que es porque yo no estoy confiando en ella. Es decir, yo no me permito. En mi relación tiene que haber una confianza tan plena. Donde los celos no puedan entrar. Ok, esto. Ella tiene mi contraseña y yo tengo la de ella. A ver. Es que yo tengo otros niveles, doctor. Me gusta. Cuando yo, doctor, tú sabes que yo no me quería casar, doctor. Me gusta. Es verdad, verdad, verdad. El nivel de compromiso que yo tengo ahora, yo no lo quería. Pero no, no. Para mí tú no te querías casar porque tú tuviste muy mala experiencia. Por lo tanto, no me quería casar. Entonces no era que tú no querías, era que tú tuviste malas experiencias. Yo siempre, ok, recapitulo. Yo quería casarme, pero no me podía casar por las malas experiencias. Tenía miedo a tener una mala elección. Por eso es que yo, desde el momento que yo decidí tomar la decisión de casarme, yo no permito que me celen porque yo puedo estar con la mujer que yo quiera mañana. Y tú lo sabes. Y tú no te ves. No, es que no. Ey, déjame aclarar esto de énfasis. Yo viajé a Europa contigo y yo te he dado las gracias porque la primera vez que me monté en un avión fue contigo. Y te lo quiero decir enfrente porque nunca te lo he dicho. Énfasis, a mí me querían sacar del visado. ¿A ti? ¿Quién te quería sacar? Y tú dijiste, yo no voy a viajar sin el doctor. Sí, claro, claro. Yo no me muevo sin mi equipo de trabajo. ¿Ha pasado con Taylor? Ey. ¿Tú sabes quién me tiró a mí? El manager de un artista que si yo te lo menciono ahora, tú te asustas. De un artista que aquí, ninguno de los artistas de aquí le dan ni por los talones ese tipo. ¿Y tú sabes lo que me dijeron? ¿Qué te dijo? Que volara Taylor. Ah, que lo vuelve. Sí. Igual que a mí. ¿Y tú dices que no? Pregúntale a Taylor. Yo le mandé la conversación. Dije, lo siento, pero yo no trabajo así. Hoy, 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 me tiró una compañía de... Dije, que nosotros los eventos... Y el tipo me dice, mira, te queremos para tal evento donde van a estar los artistas, fulano, tal, 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 tal. Y yo le digo, esos eventos son fuera de la República Dominicana, Miguelito Águila, ese es el número de teléfono. Me dice, nosotros hablamos directamente con los artistas, si te interesa tú me avisa. Y yo le escribo, gracias por hacerme la salvedad de que ustedes hablan directamente con los artistas. Ya usted sabe que ese es el número de Miguelito Águila. Si a usted le interesa, tírenle a Miguelito Águila. ¿Quiere que me va a meter presión a mí? ¿De qué te vamos a hablar? ¿De dinero? No, no, no. Yo no me pongo arrojante, no me pongo presumido, porque yo no quiero, porque aquí son pocos tigres que me pueden venir con velocidad. Yo quiero que le digan eso a Abba Boney. Es lo que te estoy diciendo. Y que a Abba Boney le van a decir eso. Tigres que... Por favor. No, estupideces. No, gente involucradora. Gente involucradora. Entonces, yo mencionando eso, énfasis en la persona que me pone a montar en un avión por primera vez. A Estados Unidos y a Europa. Mi mundo aeronáutico o de viajes, comienza con énfasis, porque después voy y busco mi visa en paseo. Y como tenía tantos sellos por todos los países que visitábamos, me pasó. Tenía que decirte lo de frente, gracias por cuidar esa parte de mí y llevarme. Ok. Señores, énfasis, no a mujeres. No, no me gusta. Y no a mí. Mira. No me gusta. Diablo, yo no quiero mencionar a los muchachos. Aunque ellos saben quiénes eran los que estaban en el equipo de trabajo. Señores. Que andaban duros. Rulay. Rulay. Andaban duros. Tiene que estar claro que andaba Rulay. En todos los paris, mira. Sí. Rulay. En todos los paris, mira. En puñalos. Sí. Como la máquina del conde. Ruling. Andaba Ruling. Y yo, güey, dejen la bulla. Dejen la bulla. Güey, esto. Ey, y el hombre, mira. Otro sistema. No, no, mira. Y no porque no pueda. Sin bebé. Sí, no. Sin bebé. Es otra cosa. No porque no. Ey, pero en Orlando a mí me pusieron un peñón. Un peñón. ¿Qué es lo que le llena el perico, güey? Guiru, guiru, mira. Manga esto. Digo yo, mi hermano, tú sabes que yo lo que estoy en mueca, pero ahorita, haciéndomele, tú sabes el personaje. Porque llegó un momento en que el personaje de este, él vendía de que él usaba de todo. Sí. Y este bebía agua. Sí, sí, sí. Yo iba a verse a los paris y le pedía bebida, baila, de todo. Y ellos creían que era para ti. Tú recuerdas que hubo un tiempo que la bebida yo la tenía de trofeo. ¿De trofeo? Sí, que yo decía, démela para yo ponerla ahí. Al final se la bebieron el mismo equipo de trabajo porque yo no, 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 nada. Oye, muchachos. No, yo no nada, yo no nada, no, no. Ni bebía agua. Yo tengo un sistema de respeto en esa parte que yo no, eso, el doctor, el manager mío, no tiene que hablar con el doctor. Es fascinante. Yo no vuelo jerarquía. Yo no sé de qué forma. Mira qué interesante esto. ¿Borraste esa imagen tú? La imagen de la mueca, del hueleón, del vaina, la borraste, bro. Soy buen mercadólogo, ¿verdad? Sí. Sí. Porque durante un tiempo, está bien, la gente le bailaba las canciones, pero veía a Énfasis como un viciosito que tenía, que tenía vaina. Entonces él te estaba haciendo creer que sí que era un viciosito. Sí, claro, claro. Yo no iba a trabajar. Doña Malda estaba preocupada. Sí, tú me dijiste. Yo me senté con ella y te lo dije. Yo, mami, mira, Énfasis, Énfasis bebe agua, Chepa. Sí, sí. Y me la digo sí, mami. Si el doctor lo hubiese, si él lo hubiese, ah, Énfasis de control, no trabaja conmigo. No, 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 no. No, porque el doctor, yo sé que él es muy conservador. No, 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 no. Entonces, ¿borraste esa imagen, bro? Sí, sí, sí. Ya yo quería ya algunos cambios. Hice algunos cambios que son chulos. Tú sabes que la gente al final consume lo que yo diga. La gente, si yo digo, estoy loco. La gente sabe que yo soy un tipo que yo... Doctor, ya yo logré lo que yo quería. Ya yo tengo todo lo que yo quería. Tengo las hijas que yo quería. Quiero 12, me faltan 9. Tengo todo lo que yo quería. Quiero 12 hijos. Y tú tienes 3. Sí, tengo 3. Pero tampoco me conf... Yo si tengo que quedarme con esas 3, me quedo. Es decir, yo no soy un tipo que vive la vida... ¿Y tu esposa está de acuerdo con esos 12 muchachos? Ya nosotros lo que relajamos con eso, en realidad. Porque yo le digo, son 12. Ah, sí, será con otra. Ya, pero al final yo amo a mis 3 hijas. Yo digo que quiero 12, pero si no, me quedo con 3. Pero yo soy un tipo que... ¿Para qué que yo vivo? Yo vivo para mis hijas. Para mi familia. Yo soy un tipo que... Espérate, déjame seguir hablando. Espérate. Europa. Venimos para acá. Él se lleva con una maleta porque él no usa ropa. Un polochecito, lo que sea. El disparate más grande del fan si lo tenía. Viola tu conejo. Un bombay. Un polochecito de nada y ya, y vamos a tocar y ya. De allá para acá, cuando venimos de Europa, énfasis viene como con 3 maletas grandototas. Énfasis gastó el dinero que gastó. Sí gastó dinero allá fue. Comprando juguetes para sus hijas. Sí, sí. Y trajo 2 maletas, y era de ropa y de juguetes para sus hijas. Tú tenías 2 cuando eso nada más. Sí. Luego, lo de Nueva York. Igual. Igual o peor. Peor. Un mol. Había que fregar el mol. Sí, fuimos para el mol. Frenábamos en el mol. Había que frenar en el mol. Estamos un poco tarde. No, no, espérate. Que esto es de mis hijos. Entonces, tú sabes que cualquiera que te habla de tus hijos, ya tú, ah, no, está bien. Y yo, que él te daba por ahí. Sí. Había que frenar en el mol. Mira tus zapatitos, doctor. ¿Tú crees que le gusten? ¿Tú crees que sí o qué? Y ahí compraba una funda, la guagua, y la iba guardando. Y lo único que él compraba allá era, si acaso, polochecito. Un polochecito así de barato. Sí, sí. Nosotros nos metíamos en Marshall. A comprar vainitas, pantaloncillos medias, cualquier cosita. Pero Enfasi no gastaba dinero. Enfasi venía con tres maletas grandotas de juguete y ropa para sus hijos increíbles. Ese es mi vida. Ahora, por eso ahora mismo, déjame tirar un par de pesos para arriba. Uno cuánto flota, no me decapitaliza. Y sí, vamos a darle. Porque al final, dime tú, mis hijas, por eso es que yo no mido. Yo no gastimo. A veces hay que comer, comer lo que ustedes quieran. Ah, ¿qué sí? Ah, recuerdo yo que hubo un tiempo. Ah, se rompió un televisor. Ah, mira, tenemos otro televisor. ¿Tan mal? Bueno, yo trabajo para mis hijos. Yo no vuelo, yo no nada. Yo trabajo para mis hijos, yo trabajo para mi familia. ¿Cuántos años tiene la más grande? Chilin tiene 11 ya. ¿Tiene? Ay, chilin tiene 11 ya. Sí, sí. Ve acá, tú pusiste un centro de internet una vez. Sí, sí. ¿Qué pasó con el centro de internet? Lo puse con... Me dieron en la madre. Diablo, qué engañada me dieron. Confié en una gente, mi hermano. Diablo, pero yo... Ey, yo siempre estaba adelantado al tiempo con vaina de negocio, asociándome al negocio y en la madre. ¿Sabes los cuentos que gasté yo en ese negocio? Ey, ey, ey. ¿Vas a dar un general? No, no, me dieron en la madre. Pero, ey, me dieron en la madre, pero... ¿Qué te digo? Ah, dale. ¿Sabes que yo... Nosotros estamos aquí para ayudar a gente al final. Ah, dale, ah, dale. Nosotros... Ya nosotros estamos ready. Ya uno no está esperando que la gente agradezca. Ya uno hace lo que tiene que hacer. Ya entre sí. Sí, ya uno hace lo que tiene que hacer. El doctor es malo. La gente está esperando que tú siempre seas un sí. Y que tú siempre seas un sí. Y en el momento que tú no puedes, o... O X, la gente... El doctor es malo. O en su defecto, la gente entiende que lo tuyo es para tú estar dándoselo al otro. Sí. Lo mío es mío. Lo mío es mío. Y si yo quiero, un día, ayúdate con algo, date algo. Yo te lo doy si yo quiero. La gente agarra y te doy una puñalada y pretende que tú no grites por la puñalada que tú le das. Mañana créate otra puñalada. Ese me dio una puñalada. Yo grité. Me imagino yo qué te ha pasado a ti. Tú doy una puñalada, tú grites. Entonces la gente pretende puñarte y que tú no grites. Eso es algo pendejo, señores. Eso es algo pendejo. Terminando ya, yo sé que tu vida es una vida de un documental. No sé si tú has pensado en hacer eso. El Evangelio es un Pecado y Constante, mi primer libro. Viene el segundo libro. Ok. Lo puedes buscar en Amazon. O bueno, un libro, sí. Sí. ¿Tú cuentas todo ahí? Muchas cosas. ¿Puerto Plata tiene todo? Muchas cosas personales, sí. Pero el libro va a ayudar bastante. La vida de énfasis es muy interesante. Sí. Ahí hay muchas cosas. Por decisiones que eran que no sé cómo le nacían a él. Y él decía esto. Entonces a veces en los viajes íbamos lejos, íbamos por Puerto Plata o algo. Él se ponía a hacer la historia y todo el mundo se quedaba así como eléctrico en el vehículo. Y él contaba. ¿Tú crees que era la ando? Y tú le decías, de verdad. O sea, ese día yo dije, me voy para tal sitio, voy a hacer tal cosa. Y luego dice usted que era como que, loco, pero esto parece una historia de película. Sí, sí. Real. La historia de énfasis está de documentales. Sí, sí. Está de documentales. Desde Puerto Plata, que un día me enseñó, mira cómo se me pone la piel, porque me enseñaste dónde vivías allá. Sí, sí, feo. Hasta el proceso que pasaste de desintoxicarte. Sí, claro, feo. El proceso de tu madre. Sí, feo, feo. Que yo, por suerte, estuve cerca. Sí. O sea, fueron muchas cosas. Sí. Y mira dónde ha llegado. Sí. Y al día de hoy, tú como que esa vida que llevaste de tantos tropezones, en vez de convertirte en un hombre, en un monstruo, dice que señalando la vida, dice que la vida, porque no, no, al contrario, todo lo contrario. Un esposo que se casó, un buen esposo. Claro, claro, claro. Fiel, con su mujer. Con su mujer, totalmente. Exitoso, un hombre en su casa, que no anda en el medio, dice que subió en un mueble, dice que vaya. No, no me ve tampoco en el raro. Un padre, pero una cosa. Un padre, protector feo, loco con mis hijas. Pero una cosa, con sus hijas, enfermo siempre, la vida entera. Organizado con el dinero. Totalmente. O sea, un sinnúmero de cosas. La vida tuya, de verdad, documentales, te lo digo de verdad. La vida me ha sido una vida muy complicada. Pero yo siempre le busco el lado positivo. Coño, pero déjame producir eso. ¿Te imaginas? Un documental, sí. Pero ya tú sabes, tú vas a tener que darme un par de días para que vayamos a Puerto Plata. Sí, yo no tengo problema. Para que vayamos a vainas. Yo le doy, yo le doy, yo no tengo problema. El super, mira, loco. Él tiene un día, a lo que tú hiciste conmigo, porque eso me marcó mucho a mí. El joven, cuando tú me enseñaste donde tú vivías. Sí, sí. Allá. Y tú te pones pronto, ¿cómo él salió de aquí? Y no había baño donde yo vivía. ¿Qué? No había baño, brother. No había baño. Era una cañada. No había baño. Eres una cañada, brother. Y mira con quién yo estoy hablando ahora. Es eso, eso tenemos que hacer. Exactamente. Ese es uno de los motivos por los cuales yo no cojo presión social. Porque las personas que quieren meterte en presión social son personas que no saben que tú... La pasaste toda ya. Personas que quieren venirte a trabajar psicología inversa y autocontrol con tu vida. Gente que no saben. Y el que tiene que saber que están reditas, tú eres tú. Y ya tú sabes todo lo que tú has pasado. En mi caso, a mí no me muta nada. A mí no me mueve nada. O sea, a mí tú puedes ser quien tú seas, lo que tú quieras. Yo era un tipo que ya estaba hasta que pedí en la tienda allí en Puerto Plata. Y el proceso mío fue un proceso muy complicado. Y que para que venga una gente que quería venir a decirme a mí, énfasis tú esto. Y a la vinagreta. Por ejemplo, a mí a veces me han querido comparar. Tú pudieses estar como fulano. Y yo lo mío, yo lo he hecho es... Tú sabes que yo es un tipo que yo tampoco permito nebulas raras a la vinagreta. De Dominica en Justin Bieber, énfasis. Sí, no, mi hermano. Cero velocidad, cero presión social. Bueno, énfasis. No puedo decirte otra que es súper orgulloso de ver en lo que te has convertido. Gracias. Y de lo que has crecido. Me alegra mucho que tú hayas conservado parte de tu equipo. Sí, sí. Tengo el mismo equipo. Casey, Alexis. Tengo el de Prodor de Yalesi. Aletre está de mi equipo. Aletre me pide excusa. Yantre, qué bueno. No me digas eso. Sí, Aletre es de mi equipo. Ya lo que es bueno. Aletre entendió después. Él entendió. Es una vaina de madurez. Pero es que Aletre yo lo que le dije a Aletre. Recuerda que yo le dije a Aletre. Aletre, tú puedes seguir siendo W. Buscándote dinero como W. Y desarrollar tu carrera de artista. Es decir, Aletre yo lo que le estaba dando era asesoría financiera. Y lo veo en familia él ahora. Aletre está tranquilo. Aletre está haciendo residencia en Canadá. Aletre no está viajando conmigo como W. Por lo de la residencia. Yo busqué las mil formas de ver cómo yo manejaba ese tema. Mira, qué buena noticia. Mi equipo de trabajo es el mismo. El mismo. El mismo. Incluso con Soled. De mi equipo de trabajo de nuevo también. Con Soled. Me lo topé en Estados Unidos. Ahora lo tengo también integrado en el equipo de trabajo. Qué buena noticia tú, mi ala. El mismo. Ya lo que. Qué buena alegría. Aletre te quiero mucho. Aletre te quiero mucho. Sí, Aletre. Qué bueno. Sí, el tipo ya. Nosotros hablamos. ¿Tú estás, Casey? Casey, Aletre. Aletre. El productor. Y Alexi, mi productor. Alexi. Ah, pues la misma gente. Mi equipo es el mismo. Mi equipo es el mismo. Qué bueno. O sea, yo puedo tener un suplente, pero mi equipo de trabajo es el mismo. Ok. Entonces, cuando Aletre esté ready, va a seguir contigo. Rulay para los viajes, para los vuelos. Pero, claro, Aletre me dice, yo me siento mal porque no estoy al lado tuyo. Yo me lo dijo antes de ayer. Yo me siento mal porque yo debería estar al lado tuyo. Bueno, él no me dijo, no me siento mal exactamente. Oye, pero vamos a completar el equipo completo. Vos, Aletre. No, no, no. Semi-manager. No, no. 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 Aletre, no. No. Mira. Mira. Cuando se junta el coretero, Alexi. Con Casey y con Aletre. Te va a reír mucho. Vamos a mucho. Yo soy muy subestimado, Alexi Taylor. Va a dar un asunto feo. Eh. Muy subestimado, Alexi Taylor. Pero que sabían que te subestimen. Sí. Eso es la verdad. A mí me lo hacían. Tú sabes que Alexi Taylor se parece a mí. Alexi Taylor cuando... ¿Sabes la mierda que me han hablado de Taylor? Igual que a mí. Sí. Oye, y Alexi Taylor... Así que me gusta. Yo porque así así, loco. Yo porque nunca te voy a mencionar, pero después que nosotros comenzamos a trabajar, que estábamos desarrollándose la vaina, a mí se me acercaron dos artistas. No te voy a decir que... Dos gran artistas que estaban súper pegados en su momento para que yo fuera manager de ellos y la opción era que tenía que dejar de trabajar contigo. Y estaban súper pegados. Sí, sí. Viajando. Y bueno, ya tú sabes, y te ofrecen visa y te ofrecen más. Sí, claro, claro, claro. Pero yo no me decía, ahora. Ahora. Que ya yo viajé con el loco. Exacto. Ahora que el loco perdió por mí. Exacto. Ahora que el loco ha dicho, wey, si él no está... No voy para ningún lado. No. La lealtad. Eso es la cosa que la gente no entiende. Que la gente no entiende. Sí, esas son las cosas que se ven. Que cuando tú dices, no, es que este tipo es leal. Sí, es leal. Esas son las cosas que importan, pero estos muchachos no entienden que se van. Bueno, me gustó mucho la noticia de Ale Taylor, de... Ale Tren. De Ale Tren y de Consola también. Sí, Consola. Es bueno, Consola es bueno. ¿Qué se está viviendo en Estados Unidos? No sé si tú sabías. ¿Qué hiciste fue allá? ¿Qué hiciste allá? ¿Tú sabes que a Casey yo le saqué... Pues Casey está allá viendo con la O2. ¿Sabes que él puede vivir allá y puede bajar, renovar y subir? Aunque él se va a casar. Entonces, como tú te vas para allá... Sí, y va a subir conmigo para Europa y va a hacer todo para Europa. Loco, ese tipo es una estrella. No. Loco, me dice... Loco, puedo. Casey no se iba ahí. Casey fui yo mismo que le dijo, maestro, ¿qué usted hace aquí? ¿Cómo así? Yo digo, maestro, ¿usted tiene familia aquí? No, el hijo mío está allá, la muerto. Y yo digo, maestro, usted sabe que yo soy un tipo familiar, maestro. Usted no hace nada aquí. Vá y se ponen a su familia. Usted tiene que irse ponen a su familia. Loco, tú que le digo yo, maestro, usted sabe que usted es el maestro. Yo me voy aquí ya por eso, maestro. Y hablamos para trabajar. Váyese, maestro. Y cuando usted tenga que renovar, si usted no ha hecho su papel, usted baja, se renueva su visado y vuelve y sube, maestro. Qué bueno, qué bueno. Y no, positivo. La maestra está con su familia. Yo me siento bien porque el equipo tiene que ver armonía. Tenemos que estar todos tranquilos. La familia es algo muy vital para un equipo de trabajo. Vital. Sí, totalmente. Cuando tú tienes un buen... El hombre cuando es bueno, la mujer cuando es buena, que hacen un muy buen complemento. Ustedes lo que van a hacer es estabilidad y tranquilidad. Ahora, cuando uno de los dos descalabrados, mi hermano, te llevó el diablo ahí mismo. No, mi hermano, puedes tú mismo comprar tu cruz y tu cobre vendite, agua florida y arroz de colores. Te jodiste ahí mismo, mi hermano. ¿Tú estás loco? Gracias, mi hermano. Estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que estás logrando. Sé que este no es tu mejor año. ¿A dónde? Este no es tu mejor año. Según lo que yo estoy viendo, vienen cosas mucho más grandes para ti. Ahí vienen unas colaboraciones, vienen unas vainas. De verdad, de corazón. Sí, sí, sí. Le agradezco mucho al Alfa y al mismo Chael. El equipo del Alfa me trató muy bien. De verdad, le agradezco públicamente mucho. No, pero esos tigres son... Me han tratado excelentes. Esos tigres, ¿qué pasa? Ese combo del Alfa. Me trató muy bien y el Alfa realmente, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Me siento bien. Y vienen cosas muy chulas. Vienen cosas grandes ahora. Bueno, pues gracias, énfasis de corazón. Y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Gracias.